Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en la tienda de Walmart y te quiero invitar ya que te estaré mostrando muchas rebajas y novedades. Aquí encontrarás los yogurts en descuento como también las lechitas Santa Clara 4 por 33 pesos y las cajitas de estas deliciosas barras están 2 por 61 pesos. Aquí se ven los precios, no te muevas de tu lugar que comenzamos. Encontrarás en la tienda de Walmart la crema. Aquí hay de la marca Nivea y estas están 2 por 95 pesos. Hay muchas rebajas para que puedas hacer y surtir tu despensa. Te dejo para que tú sigas disfrutando de este recorrido. Y si algo te falta es buen momento para que vengas a comprarlo. Encontrarás con rebaja el shampoo. Aquí te muestro el precio también y las pastas dentales de la marca Colgate. Creo que vale mucho la pena que vengas a darte una vuelta. Vamos a entrar a este departamento donde encontrarás maquillajes que también vale mucho la pena las rebajas que tienen ahorita. Aquí está la marca de Yuya. Te sigo mostrando. Las marcas están en rebaja L'Oreal, todas las que encuentres en este departamento. También hay máscaras de pestaña que valen mucho la pena. A mí este en lo personal me encanta. Y mira, aquí están 2 por 260 pesos. Aquí también te voy a mostrar este otro mueble. Aquí vas a encontrar shampoo que son 2 por 270 pesos. Creo que valen la pena, pero bueno, recuerda que aquí son opciones para que tú puedas elegir. Pero creo que es un buen momento si algo de esto te hace falta. Encontrarás también el tinte para el cabello. Aquí te muestro todo lo que puedes encontrar. Encontré en este mueble con el shampoo Head & Shoulder y desodorantes. 2 por 85 pesos. Aquí estarías ahorrando 111 pesos. Pero bueno, sigamos viendo. Encontrarán muchos precios bajos. Desde una cafetera vas a encontrar también una gran variedad de estufas como también de refrigeradores con precios bajos. Aquí vamos a seguir viendo. Así que tú sigue acompañándome porque vas a ver todo lo que puedes encontrar aquí con precios bajos para que puedas arreglar tu casa. Una gran variedad de estufas que están en rebaja y están muy lindas. Aquí tú puedes poner pausa y ver muy bien la información. Muestro algunos refrigeradores que están en rebaja. Hay muchas cosas lindas que valen la pena y creo que es un buen momento para hacer nuestras compras. Tan solo para surtir nuestra despensa vale la pena. Pero si te hace falta alguna estufa o algún refrigerador, puedes venir a checarlo. Me encontré con una freidora de aire que están totalmente de moda y facilitan mucho la estancia en la cocina, la preparación de los alimentos. Y también está en rebaja. Me encontrarás utensilios para tu cocina en rebaja. Aquí te voy a mostrar. La verdad es que por todos lados hay descuentos, hay rebajas, hay novedades. Hay cosas muy padres que llegaron aquí a la tienda de Walmart. Y este tipo de utensilios no te rayan tus ollas o tus sartenes. Vale mucho la pena. Quiero que veas este combo que también está en rebaja que contiene 5 piezas y es de la marca Tefal. Muestro las piezas que contiene este combo de 5 piezas de la marca Tefal. Muestro las piezas de la marca Tefal. Muestro las piezas de la marca Tefal. Hay una gran variedad también de lavadoras como de secadoras. Y todas con rebaja. Valen mucho la pena. Recuerda que esto es en la tienda de Walmart en Plaza Oriente. Me encontré con esta batería de la marca Tefal que son 22 piezas por $1,490 pesos. Las tazas también están en rebaja. Quiero mostrarte algunos modelos. Aquí yo te muestro el precio pero quiero que veas los modelos que padres están. A mí en lo personal me encantan las tazas y creo que los modelos que están ahorita aquí en la tienda de Walmart están padrísimos. Te sigo mostrando y tú sígueme acompañando en este recorrido. Esta taza negra que bonita está a mí me encantó. Y quiero que veas esta otra que viene por aquí en color blanco con puntitos y con esa orilla verde que me encantó. Está padrísima. Encontrarás esta gran variedad de vasos, platos. Hay cosas muy padres en este mueble. A mí estos vasos me parecen muy padres además de que traen su popote y tienen muy buen tamaño. Para una agüita bien fresca están muy muy bien. Y mira qué padres colores. Te parecen estos vasos y estas copas que son tornasol. Mira qué cosa más linda. Y vienen por aquí unos platos que también te pueden encantar. ¡Suscríbete! 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 Este tipo de vasos salen muy buenos. A mí la verdad es que yo los he comprado y me encantan. Hay en diferentes colores y te salen ahorita en rebaja en $20 pesos. Vas a encontrar también copas. Te muestro este modelo y viene otro modelo más. Hasta la próxima. Chau, aquí estoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero mostrarles esta jarra, qué padre está. A mí me encantó el modelo fuera de lo común, pero bueno, te dejo que tú sigas viendo, definitivamente es una de mis preferidas. Aquí te la muestro más a detalle. Las novedades de Walmart, ¿qué te parece esta vajilla? Mira el color, este color que está totalmente en tendencia. Aquí está una vajilla y está bonita, te la recomiendo. Y me encontré con este paquete que también está en rebaja. Casi todo tiene descuento ahorita, está en rebaja. Son 10 piezas de refractarios en diferentes tamaños y todos con sus tapas. ¡Suscríbete al canal! Buscando algún juego de mesa con sillas para el exterior de tu casa. Aquí te voy a mostrar algunos, tienen rebaja también, valen la pena y están bonitos. Mira, este trae hasta su sombrilla, está muy padre. Pero bueno, te sigo mostrando y recuerda que me puedes dejar tus comentarios para que así yo pueda leerlos y yo te voy a estar contestando. Gracias por acompañarme. Este juego, qué padre está. Son dos sillones para el exterior, para una terraza y esta mesita me encantó. Pero bueno, aquí te sigo mostrando porque hay cosas bien bonitas ahorita aquí en la tienda de Walmart y además con rebaja creo que valen más la pena. Sexto de dos niveles, la verdad es que nos facilitan mucho las cosas en nuestra cocina, ya sean verduras o les puedes dar otro uso para tu alacena. Pero bueno, está muy padre, es en color negro y también tiene descuento. ¡Suscríbete al canal! Este es que vi por aquí, este me encantó, está muy padre para los niños y te voy a mostrar otro modelo más que la verdad están padrísimos. Este en color rosita, o sea, hay para el niño y para la niña, están de 10. Aquí me encontré con otro tapete, la verdad es que está hermoso, a mí en lo personal me encantaron y quiero mostrarte los despachadores de shampoo que también están muy bonitos y veo que hay modelos nuevos. Aquí te los muestro. Voy a mostrar lo que es la marca Sme. Mira, aquí me encontré con esta batidora y esta hermosa licuadora en color gris están divinas y está en la exhibición de esta cocina. Walmart, vas a poder encontrar todo para poner tu casa preciosa. También vamos a ver una gran variedad de cuadros y portarretratos. En estos tú podrías poner tres fotografías o tres imágenes de las que más te gusten para poder arreglar la pared de tu casa. Una variedad de portarretratos y cuadros y de velas también con un aroma delicioso. Yo con esto me despido, no olvides dejarme tus comentarios y una manita arriba. También no olvides suscribirte, yo te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos muy pronto.